Hey, buenas a todos, yo soy el Dark Angel, el nuevo video más por el canal. Me gustaría hacer un video realizando retos, así que si te gustaría verme realizar un reto tuyo, deja tu reto en los comentarios. Tampoco se pasen de chorizo con tu reto. Suscríbanse y activen las notificaciones para que sepan cuando ya subí el video. Sin más decir, yo soy el Dark Angel y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.